¡Música! Buenas noches, bienvenidos a la primera retransmisión del telediario de Noticias 4. Esta mañana ha partido desde Zaragoza el grupo del cine de Grande Cobian, que realizará las rutas del Ministerio de Educación, Científicas, Artísticas y Literarias. El día ha consistido en viajar en autobús los 600 kilómetros que separan la ciudad de origen con el punto de partida de la ruta, Cartagena. El viaje comenzó a las 10 y media, ininterrumpidamente se continuó hasta el puro de la provincia de Valencia, donde se realizó una parada para comer y relajarse, en un parque en el que un gentil hombre ofreció una caja de típicas mandalinas a un. Se retomó el viaje a duras penas, dado que eran las horas de la siesta, hasta que la deseada ciudad fue conquistada. Se instalaron y conocieron tanto los monitores como el Instituto Cántabro, que los acompañará en el viaje. Hola, soy Miguel, soy el coordinador. ¿Qué esperas de este viaje? Esperamos poder aprender mucho, pues vamos a ir a una zona de España en la cual muy pocas veces podemos estar, porque vivo bastante lejos, a más de 800 kilómetros de aquí, y podemos aprender muchas cosas de una ruta tan interesante y turística como esta. Pues me ilusiona mucho conocer a los chicos y chicas de Cantabria, del Instituto de Cantabria, ir al alcantilado de las Sirenas, y disfrutar mucho de esta semana junto a mis compañeros. Poder visitar el Centro de Arte Dramático de Murcia, ya que el año pasado representamos una breve parte de la Casa de Bernarda Alba, y ver la Alhambra de Noche. Próximamente os contaremos más noticias sobre esta travesía cultural. Buenas noches.